Bandera de México, legado de estos héroes, hermanotes, hermanotes, ya a lo mejor les digo esa palabra porque dicen que le copo la de Marcelo. Banda, muchos me habían comentado en diferentes videos de cómo se amarra la burrita, banda, ¿no? Como, Miguel Locón, ¿cómo amarras el diablo, papi? A ver, enséñanos tu forma de amarrar o enséñanos un amarrado a los que no sabemos para que se vaya bien tensado ese diablito y no se me caiga la merca. Bueno, les voy a enseñar el amarrado típico, el amarrado que todos hacemos, como diableros, es el siguiente, banda. Vean, aquí tenemos el lacito, es un lazo muy largo, mi gente, y nada más se pasa por las dos esquinas y por el medio. ¿Cómo es ese business, Miguel Locón? A ver, hazle el juego. Vean, este lacito se pasa por esta esquina de acá, banda, por esta esquina de aquí, se pasa el lazo. Hay taquitos de perro muerto, se baja y se pasa por abajo del cuerno. Vean, una, y se pasa por el otro lado, dos, y ahora va a pasarse por este ladito de acá, vean. Ahora se jala, ahora se jala por acá, por aquí, vean, se pasó por aquí, ahora por esta esquina. Vean, vean, y se recorre para acá. Vean, para que tú puedas pasar el lazo por el cuerno, por los cuernitos, papá. Se baja por acá, se baja otra vez por acá, por el medio, y ya nada más este lazo de aquí, de aquí en medio, se pasa por el medio de las cajas. Ahí está, ya se pasó por esta esquina, ya se pasó por esta esquina, y ahora se pasa por el medio del diablito, papá. Vean, hay tacos, vean, ahí quedó, ahí quedó, banda. Vean, ese es el amarro típico, bueno, ya nada más tú, este lazo, muchos lo amarran de diferentes formas. Yo por lo regular, siempre lo amarro de este lado, vean. Aquí está el lazo, ¿no? Yo lo paso por atrás, si papi, yo lo paso por atrás del lazo, por acá atrás, lo paso, y ya nada más lo jalo, banda, vean. ¿Cómo se tensa? Vean, destensado, se jala, lo tensas, y nada más lo pasas por acá, vean. Por aquí, y amarras. Claro, no se puede decirlo porque no se usa una mano, pero con las dos ya queda bien tensado, banda. Y ese es el típico amarrado que usamos nosotros los diableros. Hay muchos más amarrados, mi gente, pero ese es el más tradicional, banda. Ese es el más como que todos ocupamos para rápido, y queda muy bien la mercada, o sea, queda bien amarradito. Como les comento, no puede hacerlo tan bien, también, porque nada más está usando una mano. Pero ese es el amarrado del diablo, mi banda. Pues, cámara, mi gente, venimos por 20 cajitas de papayas, y pues, dale, banda. Saludotes, y, vean, la pura crema, banda. Ahí andamos.